¡Las manitos bien arriba! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Eso! ¡Viva! Tres rindo y solo sabes responder La vida es prestada y yo no entiendo nada No sé qué puedo hacer No sé qué puedo hacer Herida que su muerte me causó Por siempre a mi vida marcará Nada podrá curarla Mi alma destrozada Ya no tengo mamá Se me murió mamá ¿Cómo dice? Pregunto a Dios por qué se la lleva mamá Dentro de mi pecho Su muerte me dejó Y las palmas, las palmas, las palmas Sigue la verdadera ¡Sigue la verdadera! ¡Sigue la verdadera! ¡Y el grito de las solteras! ¡Vamos! ¡Chiquita, chiquita! ¡Vamos! Para Lore Veli Con mucho cariño ¡Chiquita, chiquita! Va a enloquecer la Chiriteco ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, mujeres! ¡Arriba, mujeres! ¡Cómo dice! Que sientes al besarlo a él Que sientes al besarme a mí Que sientes cuando estás con él Que sientes cuando estás conmigo Quiero saber si él Te hace tan feliz como yo a ti Él sabe dónde está tu debilidad La que yo descubrí al poderte amar Quiero saber si él Te hace tan feliz como yo a ti Él sabe dónde está tu debilidad La que yo descubrí Al poderte amar ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, mi hermano! La gente de Forrest que está presente ¡Mirá la seco, mirá la seco! ¡Fundia! Para Chori, para Chori ¡Arriba, arriba, arriba! Sufres al verdad con él Y fijas estar bien Cuando el dolor te mata No puedes entender Que era lo que quería él Y que a ti ya no te ama ¿Quién es que tú entendera? Que perdiste esta vez Que no debes buscarla Déjala que sea feliz Déjala que sea feliz Con el hombre que ella ama Debe resignarte tú Debe resignarte tú No supiste valorarla Sigue Porque me siento solo, amor Parece rubia Parece rubia Vamos, ahí Vamos, chiquita Arriba, Santiago ¡Arriba! ¡Quita! ¡Ja, ja, ja! Parecida a Chubiki ¡Vamos, vamos! ¡Cumbia! Vamos a bailar Arriba, arriba ¡A ver ese grito! ¡Coco, co, 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 co! Hoy la falta que me hacen sus caricias Piensa en ellos Piensa en ellos Y hasta el sueño se me quita Amanece en nuestra casa Está vacía Está vacía Sin ti, mujer Me siento solo Me pregunto Me pregunto Si merezco este castigo De marcharte Y yo no sé Cual fue el motivo ¿O será que el motivo O será que tú encontraste Un nuevo amor Lo que daría Por tenerlos Por tenerlos Pinchas de boca Arriba ¡Vamos! 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 Para Moni Silvia Carnoso Con mucho cariño Para ustedes Para vos Para vos ¡Chilita! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, Nero! ¡Ja, ja! A mí parece ¡Vamos! ¡Vamos! Para Betty Que está soltera Dice ¡Che! Dime, amor ¿Cómo hago Para no pensar En ti Enséñame ¿Cómo hago Para no sufrir? Ahora que te vas Ya no tengo Ganas de vivir Antes prefiero Morir de amor Si tú no estás A mi lado No quiero Que te vayas No Porque yo Te amo ¿Cómo dice? Yo Soy hombre muerto Sin favor Yo No tengo Ganas De vivir Así Porque yo Te amo Los aplausos Que se escuchen Los aplausos Gente Muy buenas noches